Estamos en la línea telefónica y lo vamos a saludar cordialmente a nuestro amigo el doctor Juan Pablo Poblete Klein, que es médico ginecólogo, jefe de la unidad de ginecología de esta destacada clínica Clever Salud. ¿Cómo está doctor? Muy pero muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un honor acompañarlos en esta difusión de información técnica para todas nuestras pacientes. Así que agradecerles siempre, contemplarnos para estar aquí acompañándonos este día. Sí, para nosotros también es importante la información, doctor Juan Pablo Poblete, porque hay que decirlo, aquí siempre llegan comentarios a nuestro número de WhatsApp de todo el aporte que ha hecho la nueva clínica Clever Salud, sobre todo con especialistas en diferentes áreas de la medicina y especialmente lo que tiene que ver con esto de la ginecología, de esta unidad de ginecología de la clínica Clever Salud, que realmente ha sido un tremendo aporte, se lo decimos porque los comentarios respecto a la atención a los profesionales es muy pero muy destacable. Y se lo digo porque usted es rancaguino y esta clínica es rancaguina y hay que destacar lo que es el aporte a la salud de toda la gente, especialmente también de la región de O'Higgins. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros, la verdad, como rancaguino y como participante de la salud de la región por harto tiempo, es un honor encabezar este grupo de ginecólogos. Hoy día somos 18, estamos con todas las especialidades de la ginecología abiertas para nuestros pacientes y siempre orientados a dar lo mejor y lograr lo que todos queremos, la prevención, la mejoría y el mejor acceso a la salud de nuestras pacientes. Así que siempre a tu disposición y por supuesto agradecer a las pacientes por confiar en nosotros y invitarle a las que no han participado de nosotros de estar porque podemos brindarle una salud de calidad a un precio justo. Claro, y con una tecnología muy avanzada, doctor, que se destaca los equipos realmente fantásticos los que tiene esta unidad de ginecología de la clínica Cliver Salud, que entre Valencia hay que decirlo, moderna infraestructura ahí en calle Cáceres 630, realmente un tremendo aporte, doctor. Eso se destaca siempre y yo creo que el merecimiento se hace trabajando, ¿cierto? Bueno, la verdad que para nosotros estamos siempre orientados a nuestras pacientes, es lo que nos mueve todos los días y la verdad que dar la solución en estos casos que son tan difíciles como es la enfermedad conlleva un esfuerzo de la medicina inteligente que está dado por un pilar de tecnología, un pilar humano, que es el más importante y por supuesto la ubicación y la calidez para nuestras pacientes. Así que confíen en nosotros, la verdad que hemos establecido una estructura que nos permite brindarles bastante seguridad en la atención de cada uno de ustedes para brindarles lo que vamos a hablar hoy día, que es un tema tan importante como es el control ginecológico preventivo. Por supuesto, para la gente que recién se integra al programa y a la emisora, estamos escuchando la voz del doctor Juan Pablo Poblete Klein, médico ginecólogo, jefe de la unidad de ginecología de la clínica Clever Salud. Tal como lo dijo el doctor, un tema muy importante, la importancia del control ginecológico preventivo que es fundamental. La revisión ginecológica, doctor, es parte del control de la salud de toda mujer que debe tener esto para prevenir diversas enfermedades, ¿cierto? Identificar problemas médicos, precozmente creo que ese es el motivo principal. Gracias a Dios en Chile tenemos una cultura de... Sí, lo escuchamos, doctor. Ahí se nos ha perdido un poquito, ¿ah? Bueno, decirle que estamos nuevamente ahí con el doctor Juan Pablo Poblete. A veces las comunicaciones estamos en vivo, ¿ah? Totalmente en vivo. Así que eso es muy importante destacarlo. Y le decíamos que la revisión ginecológica es parte del control de salud de toda mujer que debe tener para prevenir diversas enfermedades. Y de esa forma, y esto es lo que está diciendo el doctor Poblete, identificar problemas médicos precozmente, ofrecer tratamientos adecuados y asegurar un estilo de vida saludable. Esto en las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, a partir de la primera menstruación, al inicio de la vida sexual, durante el embarazo y en la menopausia. Yo estaba agregando eso, doctor, porque se nos había ido un poquito la comunicación. Estamos en vivo y a veces ocurren estas cosas. Sí, disculpa. Bueno, diciendo la verdad que la prevención y el control anual de las pacientes, sin lugar a dudas, es muy importante en el pronóstico de la salud de cada persona. Hoy día contamos con tecnologías súper buenas para diagnosticar precozmente muchas enfermedades y así poder darle a nuestros pacientes la opción de nunca llegar a una enfermedad grave, de realmente hacer una prevención como corresponde, tanto en temas tan importantes como los cánceres. Hoy día el cáncer de cuello del útero, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio. Todas patologías que con un control anual nunca van a llegar a ser causa de muerte como en el pasado. Por lo tanto, invitar a las pacientes en cada etapa de la vida a llevar su control ginecológico. Al inicio de la vida, en la adolescencia, con gran importancia en la anticoncepción y la prevención del embarazo de la adolescente. Hoy día que la paternidad está un poquito más dilatada, contamos con el examen que se llama hormona antimoleriana, que nos permite ver la reserva de huevos de las mujeres hoy día con el fin de que las mujeres que quieran desplazar su natalidad a los 35, 40 años tengan la oportunidad de conservar sus huevos con el fin de cuando se vayan a enfrentar al embarazo poder usar los huevos de cuando eran jóvenes de ellas mismas. El problema que tenemos todos los días hoy día en este problema tan importante de la postergación de la maternidad. Y así, cada etapa con su objetivo, hoy día está estandarizado y claro. Y como ginecólogos no solamente hacemos la prevención ginecológica, sino también nos preocupamos del colesterol, de los músculos, de los huesos, de la memoria. Y lo que nos lleva con eso es a brindar la atención de calidad e integral que requieren nuestras pacientes. Claro. Estamos conversando con el doctor Juan Pablo Poblete Klein, médico ginecólogo, jefe de la unidad de gineología de la clínica Clever Salud de calle Cáceres 630. Doctor, para muchas mujeres el ginecólogo es como el médico de cabecera, por lo que existe conciencia sobre la importancia de realizar una visita anual para una evaluación médica completa. Y de acuerdo a esto, ¿en qué consiste, así a grueso modo, en qué consiste un control ginecológico? Bueno, ocupando tus palabras, la responsabilidad más grande que tenemos los ginecólogos es realmente ser los médicos de cabecera de nuestros pacientes. Claro. Y ese es el desafío que hemos tomado. Los controles de las pacientes dependen mucho de la edad donde ellos se enfrentan. En la adolescencia, que es donde partimos los ginecólogos trabajando, es muy importante, como te decía, primero, la detección de alguna malformación congénita de la mujer con el fin de dar una solución inmediata del problema. Segundo, una buena orientación, tanto educacional como en el caso necesario del uso de anticonceptivos con el fin de prevenir el embarazo de la adolescente y además hacer una sexualidad sana. Y tercero, dependiendo del periodo de edad, ir a la detección del virus papiloma por un papa Nicolau en pacientes de riesgo. Las pacientes que no están vacunadas, como hoy día el plan de vacunación de virus papiloma es obligatorio y nacional, pero si nos toca una paciente que no ha tenido la vacuna del virus papiloma, tenemos la obligación de brindarla en ese minuto. Después de eso, en las mujeres jóvenes, en edad reproductiva, la mujer que no quiere embarazarse, nosotros realizamos primero un examen clínico completo, segunda una orientación desde el punto de vista anticonceptivo. Hoy día contamos con muchísimas opciones de anticoncepción, de las cuales muchas de ellas no alteran el peso, dan la seguridad ante las enfermedades de transmisión sexual, permitan a la mujer planificar si quiere o no tener regla en su periodo, por lo tanto es una orientación muy personalizada y muy importante. Por supuesto, la opción del papa Nicolau es obligatorio en esta edad, en la población de riesgo con más incidencia de cáncer cervicuterino hasta el día de hoy, y hoy día en la clínica contamos con la tecnología máxima del papa Nicolau, que es el virus HPV-14 virus, que es un poquito más moderno que lo que estamos acostumbrados, que nos permite la detección inmediata de la presencia del virus papiloma, no solamente de alteraciones citológicas, alteraciones del cuello del útero precancerosa, sino que también la presencia del virus para anteceder la presentación de estas enfermedades. Y la buena noticia es que las pacientes que tienen este papa Nicolau-14 virus negativo, o sea normal, no tienen que realizárselo hasta tres años después. Siempre realizamos también una ecotomografía ginecológica con el fin de poder determinar cómo está el útero, cómo están los ovarios, cómo está la funcionalidad hormonal de la paciente desde el punto de vista anatómico, detectar enfermedades que hoy día cada vez más frecuentes como es la endometriosis con el fin de prevenirla. Y por supuesto el examen general, ver cómo está la sangre, cómo está la coagulación sanguínea, si hay anemia, no hay anemia, cómo está el perfil lipídico, eso significa el colesterol de la sangre, si es que hay alguna enfermedad de transmisión sexual como el virus del SIDA o de la sífilis. Y por supuesto aconsejarla si es que encontramos alguna alteración. Y hoy día también tenemos un programa importante de obesidad, que cabe decir, es la gran pandemia que tenemos hoy día, incluido el que habla, donde podemos ofrecerle también a nuestras pacientes intervenciones frente a la obesidad en esta altura de la vida. Por supuesto que si la paciente está embarazada, entramos en un control diferente, que es el control de embarazo, que hoy día no nos vamos a referir de eso. Y posteriormente seguimos en las pacientes ya entre los 45 y los 50 años, el periodo preclimatérico, donde adicionamos también la presencia de la mamografía y la ecografía mamaria como un examen de rutina, la indicación internacional de realizar este examen desde los 35 años en adelante cada dos años hasta los 40 y de los 40 años para adelante una vez al año. La verdad que hoy día incluso, como ley del gobierno, ni siquiera se requiere una orden para realizarse la mamografía, es cosa que la paciente se aproxime a alguno de los mesones del centro diagnóstico y solicite su mamografía y tenemos la obligación de realizar, por supuesto, bajo su bono de atención este examen. La verdad que este examen de mamografía y ecografía mamaria, que siempre van juntos, es importante recalcarlo a las pacientes porque la verdad que a ninguna le gusta realizarse la mamografía por la incomodidad del procedimiento, pero es necesario hacerse los dos procedimientos. Han realmente detectado muchísimos cáncer cervicuterino, perdón, cáncer mamario y han logrado disminuir la patología en forma importante, pero sí tener claro que todavía la brecha está muy alta y tenemos que seguir participando. A los 50 años de todos los exámenes que tenemos agregamos la densitometría ósea y la colonoscopía. La densitometría ósea es un examen que permite determinar cuál es el riesgo de tener osteoporosis, que es la enfermedad de estalsificación de los huesos, importantísimo hoy día en Chile porque el promedio de vida de nuestra mujer chilena está superando los 87 años, por lo tanto una mujer con osteoporosis puede significar que desde los 80 años para adelante quede postrada y por lo tanto requiere una prevención a los 50, no después de eso. La colonoscopía, hoy día el cáncer de colon para nosotros es súper importante entre los chilenos y requiere este examen que se hace a los 50 años por primera vez y posteriormente si está negativo cada cinco años, que detecta los pólipos del colon que permite que nunca te enfrentes a esta enfermedad. Y la verdad que ahí vienen otras cosas como los tratamientos de reemplazo hormonal y diferentes otras cosas específicas que depende del caso al cual nos enfrentamos. Como tú ves, el control ginecológico es bastante importante, diferenciado en la edad de la paciente y nos permite brindar una seguridad en patologías tanto infecciosas como la sífilis, el sida, alguna infección vaginal, como cancerígenas en la detección del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama, del cáncer de ovario con la ecografía ginecológico y por supuesto del cáncer de endometrio. Y a su vez las enfermedades como la dislipidemia, infarto cardíaco, enfermedades cardiovasculares, con la alteración de los lípidos. Así que tenemos una variedad de exámenes, la verdad que se requiere un día para hacerse los todos, que suena bastante largo, pero dan una seguridad desde todo punto de vista para nuestras pacientes. Bueno, lo importante, doctor, estamos conversando con el doctor Juan Pablo Poblete, médico ginecólogo, jefe de la unidad de ginecología de la clínica Clever Salud de Cáceres 630, es que en el mismo lugar se puede obtener todos los exámenes porque la tecnología avanzada lo permite. Y además estamos tratando de hacerlo en el mismo día. Claro. Con el fin de facilitar. Hoy día nuestras mujeres siempre están muy ocupadas, muchas trabajan, muchas tienen los hijos a cargo. La verdad que el día es totalmente atareado de todas ellas y hemos tratado de, por supuesto, atenderlas desde el punto de vista humano y tratar de, si la paciente llega en ayuna, someter todos los exámenes dentro del mismo día o la mayor cantidad. Y si es que no se puede, acomodarlas es la mejor opción para cada una. Doctor, aquí tenemos dos preguntas de dos auditoras que me escriben y me dice preguntarle al doctor respecto, él habló de los exámenes de mamografía y ecografía mamaria, ¿cierto? Exacto. Sin ningún tipo de antecedentes, ¿cuál sería el rango que debieran hacérselo? Y también dice, con antecedentes, ¿qué edad se refiere al componente genético hereditario? Bueno, hay dos recomendaciones. La recomendación nacional es partir a los 40 años realizándose sin ningún antecedente la paciente una mamografía y una ecotomografía mamaria. En la recomendación internacional, la recomendación es que a los 35 años las pacientes se realicen una mamografía y una ecotomografía mamaria cada dos años hasta los 40 años y posteriormente de los 40 años una vez al año hasta siempre. Eso nunca sea, aunque tengan 80 años, igual hay que realizarse el examen. Segundo, si la paciente tiene un antecedente de riesgo, o sea, un pariente familiar directo, llámese su madre, su hermana con un cáncer mamario, se debe realizar 10 años antes de la aparición del cáncer del pariente. Por ejemplo, si la mamá tuvo un cáncer a los 50 años, las hijas deberían a lo menos partir a los 40 años realizándose el examen. Lo ideal a los 35. Así que... Es importante, doctor, el tema de la edad. Entonces, ahí destacarlo. Muy importante, ¿eh? Muy importante porque eso permite detectar lesiones precancerosas que es el objetivo del control y con estas lesiones precancerosas nunca llegar a tener un cáncer. Claro que sí. Mire, aquí otra Jimena nos dice, preguntarle al doctor, tengo hijas de 12 y 14 años. ¿Cuándo es recomendable la consulta ginecológica infanto-juvenel? Lo ideal es un poquito antes de la primera regla o con la primera regla. Es súper importante educar a los pacientes desde el punto de vista de la anticoncepción, de la responsabilidad de la sexualidad en la primera consulta. La segunda cosa importante es ver si existe alguna alteración de crecimiento. Hoy día tenemos la opción de varios tratamientos para mejorar la estatura de nuestros pacientes en el caso necesario. Y, por supuesto, el higiene. Muy importante es la prevención de las diferentes enfermedades de transmisión sexual y personal de las pacientes. Perfecto. Este es el tema del papaniculado, doctor, que usted ha mencionado que hizo uno de los exámenes que va dentro del control ginecológico anual que se deben hacer. Para una persona que no ha tenido actividad sexual, me pregunta aquí, María, respecto a eso, ¿es fundamental igual? ¿Debe hacérselo? No. La recomendación es en las pacientes que han tenido actividad sexual y hoy día en las pacientes que están vacunadas contra el virus papiloma, que son todas las niñitas que ya alcanzan aproximadamente entre 22 y 25 años, dependiendo del colegio, realizar el primer papaniculado a los 23 años. Esa es la recomendación. Perfecto. Otra pregunta que aquí me hacen, a ver si usted nos puede ayudar, doctor Juan Pablo Poblite. El cáncer de ovario, que es una de las mayores preocupaciones en la actualidad. Bueno, el cáncer de ovario, existen dos tipos de cánceres difíciles de ovario. El primero es de niñas pequeñas, de niñas adolescentes. Es un cáncer que viene de origen de células de nacimiento, que se llaman células germinales, que se desarrollan en el ovario posteriormente de un tiempo. Y para eso se requiere hacer una ecografía ginecológica con el fin de detectar algún tipo de tumor ovárico. Y el más frecuente se produce en mujeres de 60 años hacia arriba. Este se previene con un examen de sangre que hacemos, que se llama CA-125, que lo hacemos todos los años a esa altura. Y posteriormente, una ecotomografía ginecológica, que permite la identificación de los ovarios y su patrón vascular. Perfecto. Así que aquí tenemos toda la información con el doctor Juan Pablo Poblite-Klein, médico ginecólogo de la unidad de ginecología de la clínica Clever Salud, que está ubicada ahí en la calle Cáceres 630. También, mire, hay otra pregunta que es bien interesante, a ver si usted la puede responder. Respecto a qué edad es recomendada para comenzar con el autoexamen mamario. Bueno, mira, el autoexamen mamario se hace todo el tiempo, pero lamentablemente para los cánceres iniciales tiene muy, muy mal posibilidades de detección. Por lo tanto, recomendarles autoexamen mamario es importante con el fin de localizar alguna lesión, pero realmente no provoca la prevención del cáncer de mama como lo hace la determinación de mamografía y ecografía mamaria. No lo reemplaza. Se requiere siempre hacer la mamografía y la ecografía mamaria. Perfecto. Es decir, eso es fundamental para salir de toda duda, ¿cierto? Fundamental. O sea, es de todas maneras, por favor, entiendan que la mamografía y la ecografía mamaria es obligatorio realizarse a lo menos después de los 40 años. Claro, exactamente. Por eso es que es importante hacerse los chequeos anuales, ¿cierto? Para una mujer normal el chequeo es anual, ¿cierto? Para todas las mujeres, mira, para todos los seres humanos, incluso los hombres que son un poco más desordenados, la recomendación es hacer un chequeo anual a lo menos en un paciente sano. Perfecto. Eso es muy necesario. Muy necesario. Mire, aquí dice una auditora, Clarisa, me dice, gracias por tener al doctor Juan Pablo Poblite, un interesante, un gran médico ginecólogo que dice, tengo problemas con la incontinencia. ¿La solución solo es la cirugía? Muy buena pregunta y muchas gracias a la paciente por su elogio. Mira, la incontinencia urinaria requiere una evaluación específica de un examen que se llama estudio urodinámico, donde realmente se analiza la causa de la incontinencia urinaria y con ese examen se decide el tratamiento. El más frecuente, en casos donde ya no hay alternativas, es la cirugía, que hoy día es una cirugía ambulatoria, muy mínimamente invasiva, que incluso en la clínica la realizamos por par, donde ponemos una cintita que se llama slings uretral y que soluciona completamente los casos necesarios de cirugía. También existe la posibilidad de hacer quinesioterapia pélvica, también contamos con este servicio, con el fin de mejorar los músculos del piso pélvico y muchas veces muchas pacientes con eso recuperan completamente su continencia urinaria y posteriormente también se detectan casos que no requieren ninguno de los dos tratamientos y requiere un tratamiento médico más avanzado, biofeedback, etcétera, que también lo podemos determinar. Hoy día contamos con dos especialistas en piso pélvico muy importantes y que están muy al día en las diferentes tecnologías que podemos tener. Perfecto, doctor. Oiga, siguen llegándonos las preguntas. Muy interesante el tema, nos dicen aquí la señora María Ríos, dice, tengo 55 años y todos los años me hago la mamografía y siempre me han dicho que tengo mamas densas. ¿Qué significa? Nos pregunta María Ríos. Bueno, es una muy buena pregunta. La densidad mamaria está aumentada en mujeres que no han tenido la oportunidad de hacer lactancia a sus hijos en mucho tiempo. La mujer genéticamente viene hecha para tener 11 hijos y de estos 11 hijos uno debería pensar que deberían dar pecho aproximadamente 15 años de su vida, cosa que hoy día ninguna mujer lo cumple. Por lo tanto, al no tener este proceso de lactancia, la mama reacciona con un proceso fibroso y se llama mama densa. Esto no tiene mayor riesgo de cáncer de mama ni ninguna alteración, así que la verdad que requiere el mismo control de cualquier paciente que no tiene esta alteración con su mamografía y ecografía anual desde los 40 años. Perfecto. Esperamos que los auditores y las auditoras especialmente que nos están escribiendo queden conforme con la explicación muy clarito lo que nos dice el doctor Juan Pablo Poblete Klein, médico ginecólogo, jefe de la unidad de gineología de la clínica Clever Salud. Otro de los temas que usted conversó y dijo, doctor, y aquí una auditora hace mención respecto a lo de la osteoporosis. Me pregunta esta auditora, dígale al doctor, ¿qué puedo hacer para prevenir y aliviar la osteoporosis? Bueno, la pregunta es muy buena. La verdad que hoy día la osteoporosis, el problema más grande que tiene es que no lo diagnosticamos ni lo tratamos a tiempo. La primera cosa es la prevención y para prevenir la osteoporosis, por supuesto que la ingesta de calcio es súper importante y la vitamina D, que hoy día los chilenos cada vez con el cáncer de piel y la ubicación geográfica que tenemos la tenemos más baja, son dos factores que influyen en la producción de la osteoporosis. Y posteriormente la paciente que ya tiene osteoporosis, hoy día la recomendación más importante es usar una inyección que se llama Prolia, es la única que hay, no tiene ninguna otra alternativa. Cada seis meses, la verdad que es subcutánea, no duele como las inyecciones tradicionales y es lo único que ha logrado un buen, no tratamiento completo, porque la verdad que la osteoporosis es muy difícil tratarla, pero una pequeña mejoría de estas pacientes y sobre todo en el caso del dolor. Así que yo le recomiendo que vaya a su médico, se haga una buena evaluación y por supuesto contemple los medicamentos que hoy día están disponibles para tratar esta enfermedad y que alivian la calidad de vida y por supuesto que mejoran el hueso. Claro, eso es un tremendo problema para muchas mujeres, doctora. Gracias por la explicación, nos dice esta auditora. Y hay otra dama que nos pregunta, a ver si el doctor puede responder, ¿qué es la mastalgia? La mastalgia significa el dolor de mama. Esa es la traducción especial. Muchas veces se producen en estas pacientes que dicen que tienen las mamas densas. Ah, claro. Claro. Primero, al descartar cualquier tipo de complicación mamaria, infección mamaria como la mastitis o algún fibroadenoma o algún tumor mamario, la vitamina E es un buen fármaco para disminuir este síntoma. Perfecto. Doctor, conversemos un poquito de lo que ofrece la nueva clínica Clever Salud respecto a esto de los usuarios FONASA, sobre todo en esta modalidad PAD, que es el pago asociado a diagnóstico, que sobre todo en su área, la ginecología también está incluido, ¿cierto? Por supuesto. La verdad es que tenemos hoy día activado el PAD de incontinencia urinaria que nos permite hacer un tratamiento, la verdad, a un costo muy bajo a nuestras pacientes con esta patología y pronto, estamos esperando solamente la autorización del servicio de salud de UGIS, vamos a lograr tener la histerectomía como prestación PAD, que la verdad que es una necesidad para la región y esperamos tenerlo lo antes posible. Perfecto. Y sobre todo haciendo hincapié a los usuarios FONASA, hay usuarios FONASA B, C o D, solo tienen que acercarse, claro, a B, C o D, solo tienen que acercarse a la dependencia de la clínica Clever Salud de Cáceres 630, que está entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Doctor, usted, uno de los tratamientos que realiza ahí la unidad de ginecología, también tiene que ver con el problema de fertilidad. Cuéntenos, ¿cuáles son las mejores opciones para los pacientes en esta situación? Bueno, la verdad que justo el viernes estuvimos en un curso en Santiago con IBI, que es nuestra empresa colaborativa de fertilidad. IBI es una empresa mundial de alta complejidad en actividades de infertilidad, tanto en in vitro, preservación de huevos, estudios genéticos de embriones, la última tecnología, y contamos nosotros con ellos un convenio colaborativo ya hace cinco años, que es lo que nos permite abarcar la fertilidad completa en su totalidad. Desde los casos más sencillos, donde los tratamos aquí en Rancagua, donde hacemos el diagnóstico, contamos con toda la maquinaria para hacer el diagnóstico completo de la fertilidad, tanto masculina como femenina, porque hay que recordar que la fertilidad se hace de dos. No olvidar nunca que el hombre también es un factor muy importante en el estudio de la fertilidad. Además, contamos aquí en Rancagua con la posibilidad de hacer inseminación intrauterina. ¿Qué significa eso? En mujeres, en parejas infértiles que requieran que los espermios se preparan en forma especial para transferirlos directamente al útero, lo hacemos aquí localmente en la clínica, somos la única institución que lo hace, lo cual nos lleva en la vanguardia en estas pacientes. Y posteriormente, las que requieren mayor complejidad, trabajamos en conjunto con IBI Santiago, donde hacemos el 80% del tratamiento aquí en Rancagua, y las pacientes se trasladan solamente a hacer la punción y la transferencia de sus embriones a Santiago. Así que, la verdad que tenemos un servicio muy establecido. La doctora Ángela Canales, que trabaja con nosotros, formada en España, es especialista en fertilidad, y tenemos varios médicos más que trabajamos en esto, y podemos brindarle a la pareja varias soluciones, tanto parejas sexuales heterólogas, como también parejas de un puro sexo. Perfecto. Mire, hay otra pregunta de una auditora que tiene relación con algo que estábamos conversando acerca de los exámenes regulares de un control ginecológico. Aquí una auditora me dice si realmente este examen está recomendado realizarse de rutina, la ecotomografía ginecológica. Mira, la recomendación internacional es realizarla cuando realmente se necesite. Pero eso ocurre porque una ecotomografía ginecológica en un país desarrollado cuesta aproximadamente entre 90 y 120 mil pesos chilenos. Aquí en Chile, el bono FONASA cuesta aproximadamente como 7 mil pesos, y la verdad que la información que tú puedes obtener de una ecotomografía transvaginal es extraordinaria. Tú puedes ver en forma directa el cuello del útero, el útero, los ovarios, las trompas no se pueden verse, hay que hacer un examen especial para verlo. Pero permite realmente abarcar toda la patología de una cercanía inigualable. La recomendación desde el punto de vista mío es realizarse una ecotomografía todos los años porque la verdad que la prevención que se logra es invaluable al tener este examen en relación a no tenerlo. Doctor, respecto a la misma pregunta que nos hace esta auditora, ¿sirve para los miomas o el sangrado irregular? Por supuesto que sí. Los miomas son tumores benignos del útero que se visualizan en una ecotomografía transvaginal. No solamente se visualizan, también se localizan y con eso se puede realmente planificar el mejor tratamiento para esto. Perfecto. Y también me preguntan, ¿a qué edad se tiene que hacer la densitometría ósea? En pacientes que no tienen riesgo, eso significa en pacientes que no tienen familia con osteoporosis, la recomendación es hacerla en el momento que se produzca el climaterio o la menopausia. En Chile, entre los 50 y los 52 años. En pacientes que tienen familiares con osteoporosis, lo ideal es hacerse una densitometría ósea a los 40 años. Si está normal, posteriormente llegar a los 50. Y si no, en ese minuto comenzar el tratamiento. Perfecto. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, doctor. Otra de las consultas que me hacen aquí, usted habló de la colposcopia. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, la colposcopía es un examen que se realiza en mujeres que tienen alteraciones del papanicolado. Y es un microscopio específico que permite visualizar el cuello del útero para detectar exactamente las lesiones del cuello del útero y tomar una biopsia dirigida. ¿Qué significa eso? Si te sale el papanicolado alterado, tú vas colposcopía. Colposcopía. La colposcopía realiza la visualización y la biopsia específica que determina exacto cuál es la alteración del papanicolado que está presente. Yo además te había dicho, la colonoscopía no es un examen ginecológico. Es un examen que lo hacen los gastroenterólogos para la visualización del recto. El recto y el colon. Es uno de los cánceres más frecuentes de la mujer hoy día. Y nosotros la estamos solicitando desde los 50 años porque, como tú dices, nos sentimos responsables de la salud completa de nuestras pacientes, no solamente de la parte ginecológica. Eso es muy importante lo que nos dice el doctor Juan Pablo Poblete-Clein, que es nuestro invitado a esta hora. Bueno, le dejamos los micrófonos, doctor, para darnos sus últimos consejos, sobre todo a las damas que en gran audiencia hoy día en el programa. Bueno, primero invitar a todas nuestras pacientes a realizarse un control preventivo. La verdad que el sueño de la medicina es realizar prevención de la salud. Es donde tenemos más posibilidades de nunca llegar a una enfermedad grave, de brindarle a nuestros pacientes la mejor calidad de vida en todos sus periodos de la vida. Y, por supuesto, invitarlos a Clever Salud. Estamos preparados para atenderlos y con muchas ganas de darles la mejor atención, la que se merecen. Y, por supuesto, gracias a la radio por invitarnos y quedando siempre a disposición de estar con ustedes trabajando. Claro. Finalmente, doctor, hay que decirle que la nueva clínica Clever Salud, ahí cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia, que atiende la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Eso es muy importante recalcarlo. Muchas gracias por tus palabras y, bueno, siempre disponible para trabajar con ustedes en brindarle contenido de salud a nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Muy agradecido por el contacto. Le deseamos éxito, sobre todo en este proyecto que realmente es fantástico para la salud de todas las personas de Rancagua y la región. Mucha gente de otras comunas ya se enteran de la calidad de los profesionales de la nueva clínica Clever Salud. Así que enviamos un abrazo. Felicitaciones. Muchas gracias y no solamente estamos con ginecología, sino que tenemos todas las especialidades. Exacto. Contarles que ya cumplimos el primer mes con 10.000 pacientes, así que orgullosos de pertenecer a esta institución y la verdad que esperando atender a todos los que lo requieran. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Buen día. Buen domingo. Igualmente, un abrazo. Saludo a todas las pacientes que nos están escuchando. Muy bien, saludos para todas ellas. Gracias, doctor Juan Pablo Pobletti. Ahí en la línea telefónica respondiendo, respondiendo a mucha gente a esta hora de todos los sectores ahí escribiéndonos. Gracias. Gracias. Gracias.